14 triunfos y una sola derrota fue la campaña que realizó la escuela Caballitos Ceballos para lograr el título de campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Categoría Sub-17. En este certamen el conjunto guayaquileño se enfrentó a varias selecciones provinciales. Nuestro equipo entró en competencia como un equipo pequeño en realidad. La selección de guayas tuvo su selección y nosotros sacamos el equipo de nuestra escuela de baloncesto con las jugadoras que vienen por más de nuestras canteras sin ningún tipo de refuerzo sino más bien apostándole un poco al trabajo que se ha venido haciendo y apostándole mucho a la voluntad divina que íbamos a tener en este torneo. Isabela Durán recuerda con mucha felicidad la final ante Estela Maris de Maraví donde tuvo que superar una lesión que por poco la deja fuera del partido. Ya que nosotras llevamos entrenando juntas hace varios años y logré unir a las mamás y unirnos para que todo pueda salir bien y los frutos salieron ahí en la cancha, logramos ser campeonas. Mi lesión fue a los primeros minutos del segundo tiempo pero a los cinco minutos del segundo tiempo volví a entrar. No me importó, la verdad, yo quería jugar la final. Caballitos se llevó todos los premios. Thais Hermick fue la mayor encestadora y mejor jugadora del torneo mientras que Emily Granja se llevó el premio de mejor lanzadora de tres puntos. Sí, para que gracias al apoyo de cada uno de ellos también y a la constancia y al esfuerzo pude lograr el lugar de mejor encestadora y mejor jugadora en el campeonato. Todas practicamos la mecánica de tiro y todas mejoramos y simplemente como armadora tuve más libertad de lanzar. Ahora la escuela de baloncesto Caballitos Ceballos como campeona nacional representará al país en torneos en Perú, Argentina y Estados Unidos. Jorge Villasís, Más Deportes.